Saludos amigos, buenas tardes, aquí están tus amigos de Buena World Park, Aníbal Beba Ortiz, tu representante Peque Santiago, y el doctor Ricardo Ricky Rosselló, llegando a la puerta de tu casa, a la puerta de tu hogar, para saludarte. Saludos amigos, buenas tardes, aquí están tus amigos, vamos a llegar, a la puerta de tu hogar, por la puerta de tu hogar, de tu hogar, para saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, $6,500, queda la puerta de tu hogar. ¡Suscríbete al canal!